Miguel Herrera no tiene los pies bien cimentados en los Tigres. La eliminación en los cuartos de final frente al Pachuca y las declaraciones que realizó después del juego no lo han dejado bien parado con la afición tan importante en la ciudad de Monterrey y tampoco con la directiva. Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, fue categórico al decir que no están de acuerdo en las palabras de Miguel Herrera. Además, Culebro desmintió que el equipo regio sea un equipo viejo y ante la eliminación puso en entredicho que el técnico pueda seguir en el cargo. Así quiero aclarar, yo no comparto las declaraciones de Miguel, por supuesto que no. El promedio de edad del equipo ahí está. Creo que al final del día, en un año y medio, unas dos semifinales, cuartos de final, repito, no es lo que estamos buscando ni los objetivos que estamos pensando. Algo nos ha faltado y eso me queda claro, pero por eso estamos analizando qué es eso que nos hace falta para trabajar y que no vuelva a pasar y que lleguemos a una instancia mayor que eso. Viene un torneo muy importante también que creo que a esta afición y a este equipo lo queremos jugar desde hace tiempo para volver a tener el sueño de estar en un Mundial de Clubes y eso también viene el próximo semestre. Sobre su ausencia por estar de comentarista en el Mundial, indicó que en sus vacaciones puede hacer lo que quiera, pero debe estar para el inicio de la temporada, recordando que firmó contrato para estar en una televisora durante el Mundial de Qatar 2022. Lo que dijiste del tiempo, obviamente sí es un periodo largo, pero creo que también de repente con el trajín de tantos torneos y tantos compromisos, pues creo que también vale la pena aprovecharlo. Por otro lado, obviamente en la parte física, también el hecho de que regresen tanto tiempo antes cuando el primer compromiso va a ser la Copa de Skades de enero, también hay que medir esos tiempos, no porque estén antes es que va a ser mejor la preparación ni la pretemporada. Entonces eso ya lo ve el área deportiva, la parte física. Entonces creo que el periodo de vacaciones es el justo y no va a afectar de ninguna manera, como repito, no porque lleguen antes vamos a hacer una mejor planeación. El T. Miguel sí, sé que tiene ese compromiso. Creo que en vacaciones todos podremos y tenemos el derecho de hacer lo que nos convenga, mientras sean en sus vacaciones. Como te dije, la decisión, por supuesto, la decisión es siempre lo que sea mejor para la institución.